En un pueblo... Ya más, una, dos, tres, ya, ya, careverga, por tres, quince, caremón, va. En un pueblo había como especie de una comuna, o sea, el Edir del barrio, el presidente de la acción comunal, es la persona que le decían, pulanito está enfermo, él sacaba plata al bolsillo, cómprele la medicina, no, que le diga que tenía el tiempo para la comida, haga el mercado, le diga a Francisca que no tiene la cuenta para los transportes, paguele un mes, que no joda verga. Ese ya corrió a un cachaco y le dieron cuarenta y dos puñalas, quince tiros, setenta y dos machetazos y quince peñonazos. Ay, los ojos se lo rayaron, se lo arrollaron y se lo zamparon entre el culo. Los ojos se lo sacaron y la gente lo miraba y le decían, ¡horrible! Hay los familiares que no tienen ni doliente ni paciente. Pero ahí en la mamota hay una señora que se llama Juana. Ella llora a los muertos como si fueran familiares de ella. ¿Cuánto cobra ella? Ella cobra diez mil. Y si trae a los dos nietos son quince, que le hacen el coro. Trae a los nietos y toda monda. La vieja lo vacilaba bacano, ropa ejecutiva y los pelados, ropa de colegadita. ¿Qué nombre le pondré? Wilson. ¡Ay, Wilson! Y los nietos, abuelas, pero si no hemos llegado, pero hay que ir practicando, careverga. Ay, la viejita penal, los diólogos, ¿qué sabes, Wilson? Y ella te va pa' tu casa, güey. ¡Wilson! Y los nietos, que hay, Sowy. Y la viejita, Sowy, no, hijueputa. ¡Wilson! El cajón va andando y la viejita. Señor, ¿por qué me das estos golpes? Ahí tengo un vacío y un viejito bebe agua. ¡Wilson! Estoy, que me voy contigo, nieto, abuela, cuidado.